Pese a lo que pueda parecer desde el exterior, el gobierno húngaro mantiene un fuerte apoyo. Alrededor de 100.000 personas se manifestaron ayer en Budapest para mostrar su fidelidad al ejecutivo de Víctor Orban. Aunque las encuestas indican un descontento general con los actuales mandatarios, la polarización de la izquierda no permite construir una alternativa real. La Unión Europea ha sido el principal foco de las críticas. Los líderes comunitarios han reprochado lo que consideran una intromisión del primer ministro Magiar en el Poder Judicial, el Banco Central y las Libertades. Orban, por su parte, se ha comprometido a realizar cambios. La razón de este paso atrás es el préstamo de unos 20.000 millones de euros que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional tienen previsto entregar al país a cambio de una reforma de las leyes.